Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada María Paz Garaguzo. Ella es licenciada en Psicología y nos visita hoy en Informadísimas. Bienvenida a la radio y al canal. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Hola, María Paz. Bueno, por fin presencial. Claro. Hemos hablado muchas veces durante la pandemia, hemos recurrido a ella. Bueno, hoy nos visita, así que agradecemos también esta deferencia. Bueno, entre tanto estudio, María Paz, bueno, estás especializada en lo que es infanto juvenil. Y bueno, arrancaron las clases. A ver, qué cosas a tener en cuenta con nuestros chicos, esos alertas que a veces se despiertan y que como papás tenemos que estar atentos a cada una de esas señales que nos van dando. Sí, bueno, cualquier inicio de clases, digamos que aparecen en los papás como estas ganas de volver a una normalidad en la dinámica familiar, de algún modo ordenar de a poquito las rutinas que se pierden en vacaciones. Esto genera un montón de cosas, tanto en padres como en chicos. A veces genera ansiedad por parte de los papás de acomodar todo. Otra vez es enojo porque no queremos saber nada con el tema de los horarios. Pero bueno, sí tenemos que tratar de tener cautela en lo que nos pasa a nosotros y poder transmitir, digamos, a los chicos, sobre todo, tranquilidad y confianza para esta transición de las vacaciones y la vuelta a clase. Claro. Pensaba, digo, que más allá de las vacaciones, dialogamos aquí en la previa. Hay chicos, por ejemplo, Cecilia, que ingresan este año en tercero, van a tercer grado, ciclo primario, y que nunca pisaron la escuela con esta modalidad. O sea que para ellos ahí hay un cambio sustancial en todo. Sí, sobre todo porque pasamos de dos años en los que en uno no hubo nada de presencialidad, en otro hubo un híbrido. Y después de esto, a ver, tenemos por un lado todas estas situaciones, generaron mucho estrés en las familias, ¿no? De adaptación a las virtualidades, de adaptar la casa, el teletrabajo, las tareas del hogar. Y, por otro lado, algo que fue positivo, que es esto de pasar muchísimo más tiempo en familia. Claro. Y esto para los chicos, de alguna manera, se sigue viendo que están, que significa un duelo, ¿sí? Y a los más chiquitos todavía es necesario acompañarlos en esto. Porque, bueno, la vuelta 100% no es lo mismo que estoy un día en casa, o una semana en casa y una semana en el colegio. Y esto a los más chicos es lo que se ve que más se está costando. Claro. Estuvo bueno, por un lado, eso de volver al seno familiar, en algunos casos, porque en otros, lamentablemente, bueno, hubo mucho divorcio, mucha pelea, mucha situación compleja, pero ha dejado en unos cuantos niños una situación de no querer salir de miedo, de temor, de quedarse encerrados, de estar mucho con computadoras. ¿Cómo estás viendo? ¿Los papás consultan por este tema? Sí, se observa muchísimo. Cualquier cambio en las rutinas de los chicos genera inestabilidad emocional. Necesitamos que ellos logren tener una estructura flexible, por supuesto, más en estas circunstancias, pero la realidad es que sí se observa. Retraimiento un montón, muchos chicos que les está costando asistir a clase. Esto se observa un montón y es lo que más pedimos a los papás, que estén atentos a estos cambios de conducta de los chicos y que estén presentes acompañando todos estos procesos de transición y de volver a adaptarse a la presencialidad al 100%. María Paz, ¿podrías distinguir algún, digamos, trastorno distinto que ha dejado precisamente esta pandemia en cuanto a lo que ha sido aislamiento en relación a las consultas que has tenido? ¿Los chicos están teniendo los problemas que tenían antes o se ve que esto se ha agudizado? Posiblemente hay una base de, a ver, determinados chicos con predisposición ansiosa, a partir de esto han generado quizás más episodios de ataques de pánico, trastornos de ansiedad, más relacionados, qué sé yo, dificultades en las habilidades sociales, que debido a la pandemia no se han expuesto a las dificultades que en sí mismo esto conlleva. Y todo esto sí se ve que ha agravado, sobre todo en chicos en donde ya previamente uno observaba estas cosas. Claro. Ahora, viste que muchos papás muy temerosos en general en la vida, porque esta pandemia sacó a relucir lo mejor y lo peor. Aquellos papás temerosos con todo, hoy no quieren dejar salir esos chicos, como que necesitan tenerlos todo el tiempo a su lado. ¿Cómo dispara esto en los chicos? ¿Cómo se trabaja? Sí, acá es necesario, primero, trabajar con los papás. Con los papás, claro. Ellos necesitan tener una orientación de que es lo adecuado y no quitarle recursos a este chico, porque encima que encuentra dificultades en esto, si lo metemos cada vez más adentro, el día de mañana va a ser mucho más difícil. Pero bueno, generalmente se trabaja con orientación a padres. Pasa que en estos casos no son los chicos que llegan a consultorios porque los papás no ven la dificultad ahí. Claro. María Paz pensaba también en una problemática que lamentablemente cada vez se ve más. Estoy hablando del acoso, que por ahí, bueno, no sé si fue distinto durante los años que estuvimos así un poco más encerrados, teniendo en cuenta que también esto se puede dar a través de redes sociales. Así que si hay un niño que es acosador, probablemente no haya desistido en esta manera de ser y alguien que ha sido acosado tampoco ha dejado de serlo. ¿Ustedes qué registro tienen respecto a esto? Sí, el bullying se ha trasladado al ciberbullying, por decirlo de alguna manera. Claro, exactamente. Sigue estando en distintas modalidades. También lo que trabajamos, a ver, intentamos primero es que los papás puedan generar desde la casa espacios de diálogo sincero, en donde los chicos puedan expresar cuáles son sus miedos, sus inseguridades, sus temores, porque es el primer lugar donde ellos van a sentir confianza de contarlo. Y a partir de ahí, bueno, poder intervenir, por supuesto, con los colegios. Hay muchos chicos que sufren esto, como es el caso del chico de Utah, que lo ha pasado por dentro, lo ha vivido todo por dentro hasta no resistirlo, a modo de hasta cuidar a los que lo rodeaban. Por eso lo más importante que yo suelo decirle a los papás es que logren diálogos sinceros en casa. Ahora, qué difícil, digo, pensando en preadolescentes, vos como psicóloga, como licenciada en psicología, digo, vas tirando herramientas a los papás, porque, a ver, pienso el tema del alcohol, el tema del tabaco, el tema de las drogas, el bullying, la bulimia, la anorexia, cuántos temas que, bueno, no sé si se disparan en esta situación o ya estaba y en la preadolescencia o adolescencias donde ahí afloran estas situaciones. Pueden ser disparadores. La realidad que, como cualquier trastorno dentro de salud mental, tiene que haber alguna predisposición de base, hay cosas que se van modelando a lo largo de la vida y del transcurso de la vida y de la crianza de esos chicos y después pueden haber disparadores y la adolescencia puede ser uno de estas cuestiones. Incluso estas situaciones de abuso que se suelen vivir desde más chiquitos también, pueden ser disparadores importantes de todas estas cuestiones y trastornos, sí, sin duda. ¿Hay algo, María Paz, en lo que vos puedas evaluar o sacar, no sé, algún punto en común de lo que ha sido la socialización pre-pandemia a post-pandemia? ¿Hoy ya hay alguna luz en esto? ¿Viste que se habla mucho de que, bueno, que vamos a ver distintas cuestiones que van a ir apareciendo en el tiempo? ¿Hoy ya se puede inferir en algo? ¿Con respecto a la socialización? Exactamente. La realidad es que fueron cambiando las modalidades como pasa la socialización. Chicos, como ha pasado esto laboralmente, influyó en todo sentido, sí, aparecen nuevas formas, sí. Incluso hoy uno ve en adolescentes que sus formas de diálogo y sus tratos son mucho más a través de redes que lo que puede ser en un contacto mano a mano, como por ahí nos estamos más acostumbrados. Esto pasa mucho más. Incluso el dejar afuera, el participar o no, el ser parte o no, pasa por grupos de WhatsApp, por ejemplo. O grupos de Instagram. Que haz afuera o adentro, a veces de un grupo, que tiene que ver solo con un chat. Sí, o a veces se juntan personalmente y está cada uno con su teléfono. Totalmente, sí. ¿Me llegan muchos pacientes derivados de escuelas? Se acercan los colegios en realidad a ayudar a pacientes que, esto pasa por ahí más acá en Tandil, ¿no? Que uno ya tiene en tratamiento o que por ahí ya venían en tratamiento otros años y el colegio empieza a detectar cosas y nos contactan para ver si la familia está, se ha comunicado y ver cómo pueden colaborar desde el colegio, que en realidad eso siempre tiene mucho mejor pronóstico sobre el caso. Lógico, lógico. Vamos a recordar que estamos dialogando con la licenciada en Psicología, María Paz Garaguzo, que nos visita hoy en piso. María Paz, mi pregunta apunta ahora también por ahí a los más chiquitos, ¿no? Esto que le decíamos en la previa. Estamos en un contexto distinto. O sea, salimos de lo que era un virus muy peligroso en su momento, después, bueno, se fueron relajando algunas cuestiones y una vez que decimos, bueno, nos estamos liberando de a poco de esto, empieza una guerra en el mundo, empieza un conflicto que hoy lo vemos y podemos ver imágenes al instante, al momento, en vivo, y que los chicos también se nutren de esto. Todo miedo. Todo miedo. ¿Cómo manejamos ese nivel de diálogo, de respuesta, ¿no? Ante los interrogantes de los chicos que saben que la guerra es malo de por sí, que está pasando algo malo. Lo más importante es siempre decir la verdad. A los chicos no hay que mentirles, no hay que omitir nada, menos si ellos preguntan, porque si no empiezan a llenar todas las dudas y preguntas que ellos tienen con contenido propio, con fantasías, y esto a veces es muchísimo peor. Sí, siempre el diálogo tiene que estar adecuado a la edad del chico. Tratar de hablar con palabras que ellos puedan entender, sin dar información por demás. Y siempre tratar de apuntar o cerrar los diálogos hablando de que hay un montón de gente también trabajando en que se están buscando modos de llegar a una paz. Que la guerra está, pero que hay un montón de otra gente que también busca otras cosas. Para que la mirada no quede puesta solo en la guerra, sino lograr un equilibrio. El miedo es parte y hay que acompañarlos en esto. Está bien tener miedo, quizás nosotros como adultos hablando del tema también nos surgen miedos en relación a la guerra y poder compartirlo está bien. No les tenemos como que quitar ese miedo, sino acompañarlo, explicarle siempre con la verdad, acorde a su edad y después poder equilibrar con algún punto de vista de lo que tiene que ver la gente que sí trabaja buscando otros medios de conciliar los conflictos que tengan que ver más con la paz. Bien. ¿En qué cuestiones uno como papá tiene que estar atentos? No sé, cambios en los chicos para decir tengo que hacer una consulta. Sí, principalmente los cambios de conducta. Esto va a depender de las edades. Los más chiquitos se observan siempre cambios de conducta. A medida que van creciendo por ahí tienen más recursos para poder hablar y decir si les pasa algo o no. Esto, por lo que decía hoy, los tips más importantes para acompañar a los chicos en cualquier proceso es poder transmitir tranquilidad y confianza y promover el diálogo sincero en casa. Porque a medida que ellos puedan ir transmitiendo lo que les pasa, el primer lugar con quien y la primera persona con la que van a hablar van a ser con sus papás. Pero esto lo tenemos que generar nosotros porque si no, no se animan. Así que para mí eso es lo más importante y sí observar los cambios de conducta sobre todo los más chiquitos que por ahí no tienen la posibilidad de explicar o decir lo que les pasa. Claro, porque hay algunas cuestiones que por ahí confunden que son propias de la adolescencia. Que pasa de niñez que hablaba, hablaba con vos y después no te avisó ni tenera. Le salió el pelo, le empezó a salir el granito, ya no te contesta ni unas palabras. Esto, bueno, lo hemos vivido todos. María Paz, perdón, los adolescentes también hay que observar conducta porque es verdad esto que dicen. En los adolescentes hay conductas que uno considera que son propias de la edad y otras que a veces exceden y esto, enseguida tenés papás que se acercan y dice una cosa es que por ahí se encierra en el cuarto o no te quiera poner en el grupo de amigos de Instagram pero después hay otras cuestiones que si pasa semana entera encerrado si no te habla absolutamente de nada si no participa de una comida en casa ahí ya uno va prendiendo alertas y bueno, estas son las cuestiones por ahí con adolescentes. Y no justificar todo eso. Es igual al abuelo Beto, igual malhumorado, nunca quería... Esas justificaciones propias de ocultar. De enmascarar. María Paz, ¿los chicos son permeables a recibir este tipo de ayuda y de terapia? Bueno, de nada, de tener las herramientas que ustedes pueden darles. De adolescentes me preguntaba. adolescentes sobre todo. Sí, la verdad que sí, incluso hay mucho pedido por parte de ellos. A veces se animan más a contar. Sí, piden querer hablar con alguien, cosas que por ahí no se sienten cómodos hablando en casa, de consultas con estas manifestaciones, la verdad que he recibido muchas este tiempo. Sí, también de papás preocupados, pero de chicos pidiendo ellos el espacio, a mí hoy me sorprende que el número es mucho mayor. Qué bueno, porque un cambio, un cambio de mirada que lo tomen así. María Paz, muchísimas gracias como siempre. Gracias a usted. Bueno, nos encanta tenerte acá en el piso, así que saludos para toda la familia. Bueno, por supuesto. Muchísimas gracias. Y a toda la gente de Ípsico que son todos, la verdad, son todos un amor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. María Paz Garaguzo, licenciada en psicología, pasó durante estas jornadas por Informa Ípsico. Ay,